en la gente parece que me gustó y amor también me gustó tú sabes que es lo que es la tozobra y yo gustó tú y yo una bomba molotó no, no una bomba molotó lo que pasa es que tú no entiendes porque tú eres un sol pero no fue que gustó como canta y va a seguir dándote golpes hace tiempo que lo que es que soy público porque no subí con un panita del público pero el inteligente, él se la llevó dijo no, cuando la paranó y se devolvió mentira, mentira, que tú no la paras tú estás claro que aquí tú no la paras tú me vas a dar golpes amo, yo no tengo manos tú y yo somos dos hombres ok, 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 somos dos hombres